Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió la costa occidental de la isla Shikoku en Japón este miércoles por la noche. De acuerdo con The Japan Times, no hubo amenazas de tsunami ni informes iniciales de heridos o daños por el sismo que se produjo a las 11.14. Además, no se han detectado anomalías en la planta nuclear Ikata de Shikoku en la prefectura de Ejime. Por último, es de resaltar que el epicentro fue en el canal Bungo, una recta que separa las islas de Kyushu y Shikoku. Gracias por ver el video.